Venidos para acá, voy a demostrar cómo se puede o intentar memorizar la baraja, pero no mi baraja, sino cualquier baraja de verdad que podéis pedir y que os deje Nebeco, Sergio o Pupu, porque fíjate bien, Pupu era el nombre? Pupu. ¿Qué os lo he dicho antes? Mira Pupu, aquí está Pupu. Ey, que no me atrevo, no me atrevo, ahí está. Bueno, ahí está Pupu, que nos ayuda, o sea que somos cuatro. Pero además Sergio te voy a pedir que mezcle, porque claro, puede estar, tiene algo, lo que sea. Sergio te voy a pedir que me digas cuánto tiempo tengo para memorizar esa baraja y a ti te voy a pedir que pienses un número, una posición de la 1 a la 30, a la 40, a la 52, cualquier posición de la baraja, ¿te parece bien? Vale, te lo voy a hallar, dime cuánto tiempo das para memorizar la baraja recién mezclada. Unos 20 segundos. Unos 20 segundos, lo voy a hallar, eh, voy a estar en silencio un poquitín, pero es para memorizarla. ¿Difícil? A ver... A ver, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora un último chequeo. A ver... Yo creo que sí, que ya me la sé. Ok, ya me la sé, ya me la sé de morir. Entonces Neve, me dice qué posición es la que quiere y yo nombro la carta como prueba de que me sé la baraja de morir. ¿Te parece bien? Espérate, espérate, déjame un último chequeo que va a durar apenas un segundo. Ta, 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 yo creo que sí. Entonces dime qué posición es la que quieres. 27. 27. Yo creo que la 27, creo, no estoy seguro, creo que la 27 es el as de picas. Ar de picas. 27 ar de picas, creo, eh, no estoy seguro. Creo que la 27 es el as de picas. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco era el siete de corazones. La 6 era el as de corazones. La 6, la 7 era... La 7, no me acuerdo, era un rey o algo así, pero no me acuerdo. Sí, rey de corazones, eh. 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14 era el de trébol. La 15, la 16 era el 4 de trébol. La 17 era el 9 de corazones, eso se me iba acordando. La 17, la 18, la 19, la 20, la 21, la 22, la 23, la 24 era el 10 de trébol. La 25 era el 5 de rombo. La 26 era el 10 de rombo. Y la 27 era el as de picas, que es la que te he dicho. Esta no la sé, pero sí sé que la 27 es el as de picas. Pues ahí está. Vale. Vale.